Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Alguien más? La puerta, ese número es de una persona que tú y yo conocemos, de Puerto Rico, wow, no se rían, fallecido también, trompeta y cantante, exactamente. Su nombre en vida era Israel Plata. Pues, en Puerto Rico, pues, fíjate, Israel Plata, aparte de ese número, la puerta, Israel Plata es por eso, Israel Plata también. Llega a mi lado porque él, un día, allí en Puerto Rico, pues, me dice, tengo estos numeritos y me enseñan lo que es de la puerta. Y yo, wow, ese momento está bien chévere. Y allí estaba filmado, parece que estaba con Pico Alegre, no era España, era Pico Alegre. Y yo cojo el número y se lo doy a Luis Cruz. Luis Cruz fue el que hizo el arreloj de la puerta. Este, pero, tremendo compositor también, y, este, quizás que el compuso de la Montesa, lo había más arriba, este, es el plan. Y a Dios querida, lo vamos a usar. Exactamente, no, un tremendo compositor y tremendo cantante y tremendo trompetista. Es nada, tú sabes, un trompetista de grupos, así, de grupos pequeños y demás, pero tremendo, tremendo desactual. Yo nací en Santurce y me creí en que obvias. El maestro que le enseñó a tomar bajo vivía en las casas, en que ha servido las casas. Fíjate, el bajo, esto es historia, era nueva ola, y yo era guitarrista, y yo era guitarrista, y yo era guitarrista. En un momento dado, el líder, que era el primer guitarrista, y yo era guitarrista, y yo era guitarrista, y yo era guitarrista, y yo era guitarrista, pero, espérate, son seis cuerdas, van a las cuatro cuerdas, y yo, espérate, y yo, bueno, y él, fue el que me dijo, me dio los primeros, los primeros toques, me dijo, mira, tú lo que quieres hacer es, quita dos cuerdas, son cuatro cuerdas, me dio los primeros, me dio tres, me dio tres, me dio, y de ir a darte, por lo que digo, este muchacho vive en Río Piedras, se llama Pepito Maldonado, y él todavía un guitarrista excepcional para mí en Puerto Rico no vamos a evitar ese es el que me dio unos toques para aprender a tocar el bajo no que me enseñó porque eso ya como yo sabía la guitarra pues era un pasito para el bajo I'm getting the cue from a producer I'm getting the cue last one con Mario Ortiz fíjate no nunca nunca Mario eso es una tremenda tremendísima orquesta siempre fue Mario Ortiz o Star Band pero tremendo tremendo trompetista tremendo ser humano y tremendo orquesta pero tú sabes nunca nunca tuve el privilegio tengo que decirlo así nunca tuve el privilegio de cantar con la orquesta de Mario Ortiz sin embargo ahora su hijo hizo un proyecto recordando a su padre donde yo canto un numerito que siempre me gustó se llama El Soplo que ya él está batallando con él para ver qué casa se lo compra y se lo hace y se está que se llama Tito Álvaro a la Nájera a la Nájera a la Nájera a la Nájera a la Nájera